suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones bienvenidos a actualice ese vídeo a esta sección de modelos y formatos mi nombre es diana cadavid y me gustaría presentarles el pack de formatos que tenemos para finanzas personales la idea es que puedan gestionar con estas 21 herramientas sus finanzas personales porque además de atender todas las labores que tenemos que atender los contadores también es importante proyectar nuestro presupuesto y también hacer una buena gestión de nuestras finanzas entonces les voy a mostrar dónde está ubicado este paquete de formatos quienes pueden acceder a él algunos de los formatos que están incluidos y en general a revisar todo lo que tiene esta herramienta para entonces voy a compartirles pantalla para que iniciemos con el vídeo iniciamos como es costumbre en nuestra página de actualíces en la página de inicio recuerden que siempre en esta manera morado de modelos y formatos van a poder encontrar todos los formatos que tenemos en la suscripción gratuita básica oro también van a encontrar en esta página de inicio una barra verde donde está toda la información de los productos de nuestra tienda y en esta parte que sería el quinto contenido están nuestros formatos y formularios que estamos a la venta ingresando aquí van a llegar a esta página de atrizaje de formatos y formularios y el cuarto contenido que está en esta parte sería nuestro paquete de formatos para gestionar las finanzas personales ingresando aquí van a encontrar todo el detalle de lo que contiene el paquete de formatos para que lo puedan mirar detenidamente son 21 herramientas que se componen de 20 formatos en word excel y pdf y un especial de actualícese sobre productos de colocación este formato como les comentaba es nuevo desde el 2020 incluye diferentes formatos en su interior y está incluido en la suscripción básica oro o platino lo pueden adquirir por un costo de 49.900 como les comentaba acá está todo el detalle de la información de cada uno que se lo comentó les voy a dejar esta información en la caja de descripción de este vídeo donde pueden encontrar el enlace e ingresar de forma directa acá siempre van a tener el título palabras claves que les va a dar una luz de de qué trata el formato y ya en la descripción un contenido como mucho más explicado cuáles son los formatos que tienen este pack de finanzas personales por lo general son liquidadores o simuladores donde van a poder revisar cuotas periodos de pago hacer algunas simulaciones de préstamos de proyectos de inversión y también van a tener algunos modelos para algunas solicitudes por ejemplo si necesitan presentar una queja ante la superintendencia financiera si necesitan realizar algún acuerdo de pago y también otro tipo de formatos de ayuda como un cálculo de nivel de endeudamiento calculadora de fechas para cualquier proyecto que necesiten hacer de inversión o como contribuyentes si necesitan realizar algún cálculo de algún pago y en general tenemos diferentes herramientas en este paquete para que ustedes puedan hacer una gestión de sus finanzas personales entonces vamos a mirar algunas de ellas y también vamos a mirar nuestro por nuestro informe especial de productos financieros de colocación la página de aterrizaje donde pueden descargar esta información cuando ya han comprado el producto cuando ya tienen la suscripción básica oro platino es esta que también se las dejo en la página de descripción tienen la misma información de la página de venta también encuentran toda la descripción y todas las palabras claves de cada uno de nuestros formatos y al final van a encontrar el enlace de descarga que sería este que está aquí paso a paso para gestionar las personas haciendo la descarga van a tener una carpeta en sí yo ya la tengo descargada vamos a mirarlo por acá cuando ya tenemos la carpeta alojada en la ubicación que queremos vamos a darle clic derecho y extraer todo entonces ya nos deja la carpeta libre para que podamos abrir cuando abrimos la carpeta vamos a encontrar los 21 archivos vamos a iniciar revisando nuestro informe especial de productos financieros de colocación este informe especial lo elaboramos en 2018 pero está vigente 2020 por eso está incluido en este producto vamos a mirarlo entonces al detalle ustedes van a encontrar la estructura del sistema financiero en colombia van a saber cuáles son las entidades que están avaladas por la superintendencia financiera para poder realizar la misión de productos financieros tengamos en cuenta que los productos financieros de colocación son los que las entidades financieras colocan en el mercado es decir los créditos tarjetas de crédito préstamos de libre inversión o de libras y los productos de captación serían los productos que las entidades financieras utilizan para captar dinero de los usuarios como por ejemplo los cdts o las cuentas de ahorro entonces este informe especial específicamente aborda los productos de colocación es decir los préstamos vamos a mirar entonces los criterios para seleccionar un plan de financiamiento van a encontrar acá recomendaciones de seguridad financiera consideraciones de el uso de productos bancarios y productos de colocación van a saber cuáles son todos los tipos de productos de colocación que se manejan en colombia y algunas pautas para el uso de algunos de estos productos sobre todo cuando estamos tratando con tarjetas de crédito y al final está nuestra lista de preguntas frecuentes que deben hacer ustedes ante algún problema cuando fallece alguna persona cuáles son las obligaciones que hay que atender que deben hacer o que no pueden hacer ante una entidad financiera y también la entidad financiera que puede hacer digamos para gestionar las cobranzas o para hacer una gestión del recaudo del dinero en caso de que haya una mora diferentes preguntas como estas se van a resolver en este especial vamos a mirar como como es más o menos la interfaz del archivo siempre van a encontrar cada uno de los contenidos con un título y nuestro análisis de nuestros investigadores aparece pues que es un crédito de vehículo crédito rotativo son todos los tipos de créditos que tenemos y también los modelos y formatos que están asociados a este informe específico algunos de estos pues ya están incluidos en el paquete vamos entonces a mirar algunos de estos formatos en excel vamos a empezar con el formato de nivel de entrenamiento entonces ingresamos con doble clic y vamos a encontrar siempre tres pestañas fijas y nuestro formato como tal iniciamos con la pestaña derechos de autor con esta pestaña lo único que queremos es invitarlos a compartir por favor el enlace donde está ubicado este material en vez después de compartir como tal el formato en excel con el fin de proteger los derechos de autoridad de actualícese está también nuestra hoja de pese aquí van a encontrar toda la relación de por qué empezamos con este proyecto de modelos y formatos en actualícese nuestro llamado a formatos donde van a encontrar todo lo que está disponible en la suscripción de esta categoría también está nuestro llamado a las redes sociales pueden visitarnos en twitter facebook instagram y youtube o también en nuestra página de inicio y también está el boletín recuerden que si ya están suscritos al portal van a recibir este boletín de forma diaria pero si aún no tienen suscripción pueden inscribirse acá de forma gratuita y les va a llegar en lunes la información legal que es de derecho laboral comercial el martes de impuestos miércoles de estándares internacionales y contable el jueves de revisoría fiscal auditoría en control y también de finanzas el viernes ya va a llegar un contenido mucho más simplificado para contribuyentes y el domingo el resumen de lo más visitable se los invitamos a revisar este apartado con más detalle cuando descarguen la herramienta también está nuestro listado completo de herramientas donde van a poder mirar diferentes herramientas que tenemos en el portal pueden ver esta versión actualizada haciendo clic en este enlace y como tal en la tercera pestaña está ubicado el formato cómo funciona este formato debemos revisarlo con el material relacionado que tenemos acá entonces vamos a entrar esta página de actualícese donde nos explica qué es el nivel de endeudamiento porque es importante conocerlo y cuáles son los rangos que hemos adoptado conforme a lo que nos ha explicado la superintendencia financiera de que se entiende por endeudamiento y también caso bancario entonces acá está pues como toda una explicación que ya la vamos a ver en detalle con el formato y en general el paso uno sería vamos revisar como tal cuáles son los pasivos gastos y costos que tenemos que asumir mensualmente y de estos valores cuál qué porcentaje se llevan de nuestro ingreso y como tal dependiendo de ese porcentaje que tengamos ese mismo el liquidador nos nos va a traer un formulario para diligenciar entonces vamos a poner algunos valores aleatorios por ejemplo de crédito 300 mil podemos ubicar servicios públicos pongamos que 200 mil plan de celular podemos ubicar que 50 pesos arriendo puede ser de pronto 700 alimentación puede ser digamos que cero de pronto la asume alguna de las personas con las que vivimos educación puede ser de pronto 300 mil mensuales si se está hablando de educación superior salud también puede ser de pronto algo de medicina preparada o algo de plan complementario y transporte podemos ubicar pues cualquier parte acá hay una pestaña para otros en caso de que no hayamos contemplado alguno de los conceptos que ustedes tienen como gastos pasivos o ingresos en general entonces pueden ubicar el restante el valor restante de todas estas erogaciones que tienen mensuales aquí acá le vamos a dar total y luego vamos a ubicar nuestros ingresos entonces vamos a colocar por ejemplo 4 millones vamos a darle calcular aquí ya nos va a dar el liquidador el nivel de endeudamiento dice que tenemos un endeudamiento del 55 como 8 por ciento y que a este nivel de endeudamiento hay una alta probabilidad de tener una situación de liquidez es decir que no estamos sobre endeudados pero ya estamos casi que a raso entonces vamos a ubicar otros valores acá para que miremos cómo operar la herramienta con los valores volvemos a darle total y ya al calcular nos sale un 80 por ciento de endeudamiento donde ya nos dice la herramienta que en este momento estamos sobre endeudados y no podemos adquirir más obligaciones tengamos en cuenta pues que acá en este ejemplo estamos ubicando un ingreso de 4 millones y unos gastos de 3 millones 230 mil sin contar ninguna eventualidad ni ahorros ni inversiones ni ningún otro valor que nos pueda pues generar digamos que mayores beneficios entonces si estamos pues muy endeudados podemos verlo a simple vista pero siempre pues la herramienta nos va a ayudar en este proceso cuando no sea muy claro este asunto digamos que ya si dejamos de tener todas estas obligaciones y quedamos en ceros prácticamente pues ya la herramienta entra a evaluar cuál sería el resultado digamos que en este caso que dejamos solamente el plan de celular los conceptos de salud y transporte ya la herramienta nos dice que con 18 por ciento del deudamiento si podemos adquirir algunos productos de pronto entrar en un proyecto de enmienda o y adquirir tarjetas de crédito o algún producto de colocación entonces este sería el formato de nivel del deudamiento como tal vamos a revisar otro de los formatos que tenemos disponibles en este paquete de formatos y vamos a mirar vamos a mirar el de cd están nuevamente las pestañas que siempre alojamos en nuestros archivos de excel entonces vamos a ir directamente con el formato recordemos que los cds son mecanismos con los cuales podemos invertir de una forma más segura con un menor riesgo pero también con un menor nivel de rentabilidad entonces los cds están digamos que generados para personas que no quieran tener un nivel de riesgo muy alto que sean inversores conservadores y que no quieran pues como manejar muchos niveles de estrés con las situaciones del mercado el certificado de depósito a término va a trabajar a un término de tiempo pueden abrir un cd a 30 días a 60 días hasta a 360 días dependiendo de la extensión de tiempo es decir del número de días que ustedes elijan así mismo va a ser el interés que van a recibir como rendimiento entonces por ejemplo si ustedes toman un cd de 30 días se supone que la rentabilidad va a ser mucho menor así lo toman a 360 días entonces en este formato van a poder realizar este tipo de evaluaciones hay dos situaciones que hay que contemplar con los cds ustedes pueden decidir con la cantidad recibir tanto el rendimiento como el total del capital cuando finalice en el término del contrato o pueden decidir recibir el capital al finalizar el término del contrato y mes a mes ir recibiendo los rendimientos esto va a generar un impacto en la capitalización de los intereses entonces vamos a mirar en el ejemplo número uno es un pago de intereses con periodicidad es decir ustedes van a sacar un cd a seis meses acá pues estos valores se pueden editar en la herramienta para nuestro ejemplo son seis meses vamos a tener 100 millones de pesos durante seis meses en el cdt y la tasa pactada con la entidad financiera del 3.3 tenemos que tener en cuenta pues los costos asociados de comisión restarlos y también tener en cuenta que hay una retención sobre los rendimientos del cuadro costo en este caso pues solamente hemos tenido en cuenta la retención ya ustedes realizarán la resta de la comisión y los otros costos asociados cómo opera teniendo los 100 millones de pesos a seis meses vemos como mes a mes esos 100 millones nos va generando unos intereses que son iguales en cada uno de los seis periodos cada uno de los meses vamos a recibir estos 270 mil casi 271 mil pesos mensuales y al final al término del cdt ustedes van a recibir en total unos rendimientos de 1.625 mil cuál es la diferencia con el segundo ejemplo el segundo ejemplo ubicando unos valores muy parecidos digamos que en este caso ubicamos un plazo de 12 meses podemos ubicar acá por ejemplo de seis meses para que quede con relación al anterior vemos como tenemos unos rendimientos mucho mayores de 1.980 mil en comparación con los rendimientos que nos va a recibir el interés mensual hay un incremento hay un incremento de 354 mil pesos porque sea este incremento porque el valor que ustedes están dejando de recibir mensual por intereses se va a capitalizar dentro del monto del cerebro entonces toda esta operación se la van a poder evidenciar en este formato acá aparece como el interés a diferencia de aquí y varía cada mes porque se van capitalizando los intereses entonces pueden realizar las simulaciones a que haya lugar revisar si es rentable para ustedes abrir un cdt o no o si prefieren tener otros mecanismos de inversión de pronto que tengan un riesgo más alto pero que también una rentabilidad mayor este sería pues nuestro formato de cdt y como tal tenemos diferentes formatos que pueden utilizar pueden revisar en este paquete de formatos además de los formatos que ya revisamos préstamos para vivienda que también les va a servir para revisar y realizar simulaciones de préstamos que manejen cuota fija también tenemos un simulador de crédito de periodos de gracia durante 19 recordemos que con el tema de la situación de la pandemia algunas entidades financieras dieron plazos para el pago de las obligaciones pero con este simulador ustedes pueden evidenciar si en realidad va a ser un beneficio realizar esas pausas o es mejor seguir pagando el crédito también lo pueden usar no sólo en temporada de COVID sino cuando ustedes quieran hacer una refinanciación o pedir un plazo a su entidad financiera también hay una calculadora de fechas tenemos operaciones de refinanciación ya más al detalle y diferentes solicitudes que pueden utilizar cuando estén gestionando sus finanzas personales en general este sería el pack los 21 formatos que lo componen los invitamos a descargarlos les dejamos ver los enlaces en la caja de descripción como es costumbre por favor denle like a este vídeo para que pueda youtube recomendarles nuevos vídeos sobre modelos y formatos de actualícese los invitamos a suscribirse al portal actualice ese vídeo también y nos vemos en otra oportunidad recuerden que este formato está disponible para suscripción básica oro platino lo pueden adquirir como venta externa por un costo de 49.900 hasta luego